Hemos hablado estos días y sí, tengo toda la confianza en las jugadoras. Creo que a nivel profesional estamos rodeadas de un grupo de jugadoras increíble. Me hablas de estas dos jugadoras en concreto que no han estado en el Mundial, pero como he dicho, comienza una etapa nueva. El contador empieza a cero a partir de hoy. No hay nada atrás y tenemos muchísimas ganas de poder contar con estas jugadoras.